¡Hola! Soy yo Oliver y el día de hoy estamos una vez más con Symptoms of the Seat y pasó algo terrible y es que hoy se supone que se tenía que subir este vídeo no sé si lo estoy subiendo más tarde de lo habitual o lo estoy subiendo el domingo pero se supone que hoy se subió este vídeo que están viendo pero no se escuchaba mi voz en lo absoluto y no entiendo qué fue lo que pasó pero bueno lo voy a volver a grabar no pasa nada nos habíamos quedado en que empezamos con este juego llamado Symptoms of the Seat y ok estamos con Alice que llega aquí y después de que hayan pasado unas cosas un poco extrañas con esta nueva persona que llegó que va a ser nuestro vecino y nuestro cuidador en el trabajo bueno este extraño en fin dice Alice llegó por a tu escritorio con su típica sonrisa verdaderamente no estabas muy seguro de cómo actuar alrededor de Alice después de la conversación de más temprano ¿está todo bien? Alice está actuando como si nada hubiera ocurrido si algo te está molestando puedes decírmelo sabes que siempre estoy de tu lado ¿verdad? el día antes de hoy confiaba en él él era la persona con quien muy seguramente iría si algo me estaba molestando Oliver háblame ¿qué está pasando? ¿cómo se supone que debo sentirme? no quiero hablar con él o quiero explicar quiero que se explique a ver vamos a dejar que se explique la verdad es que yo quiero demasiado a Alice como para dejar que lo que pasó nos afecte no te comprendo durante el almuerzo dijiste todo eso y luego dijiste que pretendiera como que la conversación nunca había ocurrido y entonces ahora estás actuando como si nada y me preguntas ¿me pides que te diga qué es lo que está ocurriendo? Alice frunció el ceño luciendo confundido no te vi durante el almuerzo el día de hoy ni siquiera tuve tiempo de tomar un descanso apropiado ¿qué? pero Alice gentilmente te da un golpecito en la cabeza tratando de tranquilizarte quizá te quedaste dormido sin darte cuenta y quizá solo tuviste un sueño bastante malo y muy realista yo no lo sé vamos que otra explicación puede haber aquí puede haber varias se me ocurren un par no sé qué es lo que pensaste que hice o dije pero la próxima vez que sueñe sobre mí trata de hacer al Alice de tu sueño un poco más amable ok 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 gracias Alice verdaderamente parece tranquilo de que te hayas tranquilizado ahora verdaderamente me gustaría llevarte a casa pero necesito volver al laboratorio o Alice no ofrece mucha más información en Alice siempre fue así de secretivo con su trabajo no puedo decir si jamás la había notado antes o si soy solo paranoico ahora mismo ve a salvar tu camino a casa ok llámame si cualquier paso cosa ocurre siempre tendré mi teléfono encendido para ti así que iré corriendo incluso si estoy ocupado ay nalice es un amor ok gracias buena suerte con el resto de tu trabajo nalice me da una sonrisa como un poco restringida puedes decir que quiere decir un poco más nos vemos mañana entonces joder nalice háblame en verdad quiero confiar en ti nalice se despide y vuelve al laboratorio mirando sobre su hombro hacia ti una vez más antes de desaparecer joder nalice marcas tu salida y dejas el edificio y pausas en confusión una vez que estás afuera tamu está parado fuera de tu oficina me cago en la madre de tamu y todos sus antecesores hola oliver preguntar si algo está malo solo preguntarle que está haciendo aquí que carajo haces fuera de mi trabajo que estás haciendo aquí quería encontrar el laboratorio para poder saber dónde está él viste el grupo de chat verdad o si no tenía ni idea que trabajabas para las finanzas orca lamento que estés atorado conmigo en frente del bueno si en la parte de enfrente en lugar de ser capaz de ver dentro del laboratorio de todas maneras no te preocupes estoy feliz al respecto en serio bostezas te todo el día había sido bastante estresante está bastante tenso desde la mañana que no te diste cuenta lo cansado que estabas ahora ahora te sentías un poco más relajado y tú de tu cansancio se había apoderado de ti está volviéndose bastante tarde no es así deberíamos volver a casa juntos no quiero sí gracias caminaste a casa con tamu platicando por todo el trayecto lo acabas de conocer el día de ayer pero se sentía como si fueran amigos por muchísimo más tiempo ambos llegaron a su apartamento y tamu suspiró quisiera pasar más tiempo contigo quizá deberíamos conectar nuestros cuartos entonces podríamos pasar más tiempo juntos fácilmente no puedes decirlo en serio no hay manera que nos permitan hacerlo no entonces podríamos conectar nuestros baños mi hijo vete a la chingada ese es incluso peor nuestros apartamentos no son tan grandes oliver voy a comenzar a quedarme sin habitaciones que podamos conectar qué te parece esta idea no conectamos una mierda giraste tus ojos podríamos que no puedo quedarme aquí toda la noche duerme bien ok tamu tamu duda un poco pero eventualmente suspira estando de acuerdo ok tú también duerme bien entraste a tu apartamento así es la vida tamu pasas un poco de tiempo preparándote para dormir después de terminar tu rutina vas a tu cama decides pasar tiempo pasando por él la red social coral antes de dormirte la aplicación se abre con un nuevo post o recuerdo haber escuchado sobre esto el post es sobre orca el seo de las finanzas orcas el perdió a su esposa y a su y a su hijo o hija hace un año en una clase de accidente que también hay una foto de tamu ahí decides leer el texto a un lado de las fotos aparentemente después de perder a su familia orca cayó en una gran depresión es ahí cuando tamu sonó a la compañía como un accountant bueno como un ayudante vamos a decir no y ambos se volvieron amigos cercanos orca puede ver a tamu como un hijo para este punto eso es bastante dulce es una pena que no tuviera una foto de tamu y orca juntos de todas maneras decides dejar de mirar la aplicación estas de tener una buena noche de descanso para poder sentirte en el hit energizado para el trabajo el día de mañana conectas tu teléfono a su cargador y entonces vas a dormir bueno que supongo que está bien te despiertas la siguiente mañana y vas hacia el trabajo después de prepararte marcas el reloj y te sientas en tu lugar usual enfrente del escritorio de acuerdo a tus con la aplicación de tus compañeros nalys ya ha llegado aquí tu teléfono suena y miras a la pantalla tienes una notificación de un nuevo grupo con tram tremu nalys tú y tamu joder porque tamu nalys ha creado un nuevo grupo ajá ahí y quieren ir al arcade este fin de semana o eso es divertido seguro espera contigo sí cuando a no lo sé quizá el sábado ya veo oliver deberíamos ir al arcade juntos el sábado pinche tamu que no se supone que vayamos los cuatro como un grupo los tres puntos oliver vendrás con nosotros el sábado no es así porque ellos o nalys usualmente sólo va al arcade contigo tremu no le gusta salir con la gente fuera del trabajo esta clase de comportamiento de ambos es un poco inusual pero es obvio por el grupo de chat del día de ayer que ninguno de ellos se sienten muy entusiastas por que esta un esté visitando el laboratorio la próxima semana estoy seguro de que ambos sólo están preocupados de que financias orca quiten el apoyo hacia nuestro laboratorio si tamu bueno si la visita de tamu no va muy bien o sea están tratando de comprarlo con diversión que buena idea no estás muy seguro de qué planean hacer en el arcade quizá sólo quieran todo bueno sí como agarrar el lado bueno de tamu o quizá sólo quieren ver con quién están trabajando antes de que tamu llegue la próxima semana me uniré a ellos al arcade o no iré con ellos al arcade supongo que es un buen plan quiero ser parte de eso seguro me uniré el sábado ahí ok yo también no soy muy bueno en juegos oliver tendrás que enseñar no bueno ellos todos nosotros te enseñaremos tremu y yo también somos bastante buenos estaré siguiendo a oliver por el trabajo así que es una buena oportunidad para que ambos practiquemos trabajar juntos tamu silénciate es verdad tu jefe no querrá que pases más tiempo con los epido esas chingaderas también no mi jefe confía en mí y yo no mucho no lo haría él dijo que tengo toda la autoridad sobre cómo hago mi trabajo interesante pones tu teléfono a un lado e ir hacia el arcade siempre es divertido pero tienes un sentimiento de que este viaje puede ser un poco más intenso de lo que estás acostumbrado deberías tener un poco del trabajo hecho por ahora después de varias horas de trabajo en la mañana pasa rápidamente y te las arreglas para terminar bastante marcas tu salida en la computadora y cuando estás empezando a considerar a bueno más bien si te sales de la computadora y cuando comienzas a considerar tus opciones para el almuerzo la puerta de enfrente se abre o no teníamos visitas para el día de hoy tamu escúchame con atención puedes ir a la esquina y luego ir a chingar a tu madre miras hacia arriba y puedes ver a tamu parado enfrente de ti ya basta tamu que haces aquí debería ir contigo no debe ser un problema estás hablando sobre cómo se supone que tengas que seguirme por el trabajo pero no se supone que tengas que venir aquí hasta la próxima semana eso está bien no me molesta este chico ya revisaste con el doctor willani con tu jefe para asegurarte de que está bien que llegues antes eso no es necesario con todo el apoyo financiero que orca ofrece el doctor willani no debe no está en posición para quejarse y no necesito revisarlo con mi jefe él está de acuerdo con cualquier cosa que yo decida vaya en tu curiosidad agarra lo mejor de ti vi los nuevos mensajes sobre orca la noche pasada suena como que ambos son bastante cercanos un nuevo post o debe ser sobre debe estamos debemos estar cerca del aniversario de tamuno para su frase bueno no termina su frase pero sabes de lo que está hablando ha pasado un año desde que la familia de orca ha muerto es verdad estamos cerca oliver estás preocupado sobre que las finanzas orcas quiten su apoyo financiero del laboratorio de epidem epidemología de willani no esperabas que tamu preguntara de esa manera bueno sí tenemos un poco de apoyo del gobierno pero las finanzas orcas en los bueno el apoyo de las finanzas orcas nos permite hacer muchísimo más ayuda bastante orca sólo quitará su apoyo si tu laboratorio está haciendo investigaciones poco éticas nada en tu laboratorio es de esa manera verdad yo estoy tan confundido como tú tamu así que nada tienes que preocuparte seguro espero que eso verdaderamente sea verdad es hora de tu almuerzo verdad como lo sabes asientes deberíamos comer el almuerzo juntos seguro traje el lonche el día de hoy así que probablemente sólo iré a comer en la habitación de descanso eso está bien para ti por supuesto cualquier cosa que escojas está bien para mí cualquier cosa y si escojo que te avientes de esa ventana no es cierto no es cierto hay que ser amables porque bueno hay que ser amables supongo siempre eres así o sea siempre quieres hacer que la gente esté bien con eso no no para nada piensas cómo tamu actúa en el grupo de chat con tus compañeros de trabajo supongo que no me pregunto cómo actúa tamu cerca de orca es una buena pregunta ay miren el guapo bueno si vas con tamu a la sala de descanso nalice ya está se encuentra ahí oliver quién es ese este es tamu decidió visitar más temprano qué no escuché nada sobre esto ya aclaró las cosas con el doctor williani está bien el doctor williani no le molestará las cosas se sienten un poco tensas entre estos dos lo noté en el grupo de chat pero esto es incluso peor en persona preguntarle a nalice sobre su día o no preguntar nada si yo equipo nalice gente equipo nalice cómo estuvo tu día hasta ahora nalice la expresión de nalice se relaja por un momento pero entonces mira a tamu ha estado bien sólo he estado trabajando en cosas confidenciales como es usual esto es tan incómodo eh trajiste almuerzo tamu ah no no te voy a compartir lo del mío o quizás sí eh simplemente podría comprar algo de las máquinas expendedoras las máquinas expendedoras sólo son para trabajadores no aceptan cambio así que tendrás que usar una tarjeta puedo darte la que es lo que quiero bueno yo puedo comprarte las cosas que quieras que quieres eh ok las máquinas comida ah bueno no si tienen aquí sándwiches tienen porque tiene porque chingados tienen estas madres o sea los eh estas las fresas de colores o sea eso que ah estas papas como de strawberry hayan de saber ricas bueno no sé igual no pero como que se me antojan fresas de digo papas de fresa bueno no sé puede que sepa rico puede que no hay hay un chingo de bebé oye está bien eh están bien estoqueadas eh espero que espero que empiecen a llevarse bien de otra manera el viaje al arcade será bastante doloroso este fin de semana tamu camina sobre la mesa y se sienta a un lado tuyo después de agarrar su yo digo pues supongo ay se llevaron todo menos las papas que a mi se me habían antojado gracias por decirme que mis gustos están culeros tamu camina hacia la mesa y se sienta a un lado de ti después de agarrar su lunch eh en realidad eh I just got back from sun ah si eh acabo de volver de un poco de trabajo en el área y agarre bueno fui a comprar lunch en mi camino de vuelta Nali se acerca a ti de por atrás y se pone en tu hombro poniendo una taza en frente de ti fui capaz de ir a recoger café para ti Nali es mi esposo eh oh gracias eh te concentras en desempacar el lunch que trajiste y entonces escuchas el sonido de líquido cayendo ah que te das cuenta que la bebida eh que Nali se había puesto en frente de ti ahora está hacia un lado con todo el contenido ca- yéndose ah fue taomu fue taomu ah me disculpo mi- mi mano también se va a deslizar eh acabas de- en serio lo lamento Oliver a ver está bien taomu fue un accidente- accidentes mis huevos eh gracias por comprender- comprenderlo no ya vamos a linchar ese wey taomu ustedes dos son tan amables eh tendré eso en mente cuando le reporte de nuevo a orca no puede ser está manteniendo a Nali en la punta de sus dedos eh oh Oliver un poco de tu almuerzo se mojó eh puedo simplemente- podemos compartir el mío creo que accidentalmente- accidentalmente seleccioné más de lo necesario de todas maneras no porque no compraste las papas sabor a fresa que yo quería ay a que sobran esas madres existirá algo así en la vida real eh acaso taomu está provocando a Nali a propósito Nali parece que le va a saltar en el cuello a taomu eh verdaderamente parece pero no quiero asumir nada si es que estoy en lo incorrecto preguntarle a taomu agradecer a taomu voy a preguntarle taomu acaso estás- no me molesta compartir en lo absoluto los compañeros de trabajo deben cuidárselos unos a- pero tú no eres mi compañero de trabajo hijo mío desde cuándo se volvieron compañeros de trabajo estaremos trabajando juntos eso no nos hace compañeros de trabajo ay hola Tremu entra a la habitación de descanso sus ojos miran a los otros antes de mirarte a ti Oliver te necesito está en su descanso de almuerzo dicen los dos Nali y taomu se miran el uno al otro un silencio incómodo llena la habitación antes de que Tremu hable de nuevo mmm ok cuando termines entonces que incómodo eh terminas tu almuerzo rápidamente y decides ayudar a Tremu y dejar a Nali y a Taomu para que terminen su almuerzo juntos uy nos vamos a llegar y pfff sangre por todos lados Taomu no está muy feliz sobre ser dejado atrás pero Tremu probablemente quiere discutir algo que tenga que ver con el trabajo encuentras a Tremu aparentemente recibió un email que era para ti y no sabía que hacer con él le muestras como reenviar un correo hacia ti pero ella no parece interesada en aprender porque tú estás aquí una vez cometiste el error de pedirle a Tremu que lo hiciera si te bueno si que aprendiera si tu te ibas no algo así ella simplemente insistió que no deberías irte por supuesto Nali sobrescuchó la conversación y estuvo de acuerdo con ella en esta ocasión simplemente asentiste estando de acuerdo que estaba bien porque tú estabas aquí suspiraste y caminaste hacia el cuarto de descanso encontrándolo vacío ahora uy entonces volviste a tu asiento en frente del escritorio uy sorprendentemente no encontraste a Taomu esperando por ti tu teléfono sonó ah Nalis me sacó oh que desalmado de su parte verdad debí haber estado ahí contigo no o no igual no quiero decir técnicamente no deberías no hasta la próxima semana pero Oliver ni siquiera puedo respirar cuando pienso en todas las eh finanzas yo ah las finanzas que puedes estar usando mal ahora mismo ah estoy de broma lo sé pero te extraño eso no es una broma ojalá lo fueran tengo que volver al trabajo eh tendremos la ocasión de poder pasar tiempo en el arcade este fin de semana sí no dejes que Nalis me saque no porque voy a ser yo quien lo haga no no lo haré bueno lol no lo haré los compañeros de trabajo deberían cuidarse ¿verdad? Oliver tú me comprendes ojalá no lo hiciera eh hablaremos después pusiste tu teléfono a un lado y volviste al trabajo en algún punto pudiste ver a Nalis y a un par de compañeros epidemologistas dejar el edificio con un poco de equipamiento pero el resto del día no ocurrió nada eh mientras el tiempo llegaba casi a las 5 de la tarde comenzaste a empacar tus cosas y prepararte para volver a casa tu teléfono sonó y pudiste sacarlo para revisar tus mensajes hey no tomes tu camino normal a casa el día de hoy hay un cuerpo ah incluso si no eres susceptible al SSWS no quiero que estés cerca oh está bien gracias por dejarme saber tomaré un camino distinto entonces bien gracias eh me tengo que ir te llamaré bueno llámame o mándame un mensaje si me necesitas eh pusiste tu teléfono a un lado y suspiraste el la el síndrome de desgasto de las estrellas marinas verdaderamente está tomando muchas vidas recientemente la mayoría de gente que está estaba asociada débilmente con su animal ah esto significa que fuera de unos cambios en su apariencia eh la asociación no era consecuencial no sé bueno al principio SSWS solo estaba afectando a la gente estrella de mar que tienen unas asociaciones muy fuertes porque su anatomía estaba eh específicamente sensible a ella pero ahora eh la enfermedad debió haber evolucionado SSWS está afectando a más y más gente incluso los que solo tienen una débil asociación a las estrellas marinas son las 5 ahora eh marcas tu salida y dejas el laboratorio evitando tu camino usual a casa bueno eh caminas por calles poco familiares estás bastante seguro de que puedes llegar a casa por este camino pero nunca habías pasado por esta dirección antes mientras caminas puedes escuchar voces que llegan de un eh ay como se dice eh bueno si de de una calle en frente de ti pero de estas calles que no tienen salida se me olvidó como se dice estás comenzando a molestarme dice alguien Nalis para por fa... Nalis para por favor haré lo que sea reconoces las voces ese es Nalis y Johnson y una es ay un hombre pepinillo de mar que también es un epidemiologista en el laboratorio ah si si me acuerdo que Johnson y creo que apareció en el chat grupal no eh de laboratorio acaso están peleando ellos Johnson y suena aterrado mmm cuidadosamente tomas unos cuantos pasos más hacia el camino cállate por favor por favor pretenderé que nunca ocurrió no le diré a nadie solo para no puedo ignorar esto necesito ver que está pasando ya valiendo caca eh miras por el bueno si miras como por una esquinita y tu aliento se atora en tu garganta Nalis está sosteniendo un cuchillo que está prácticamente eh encajado en el abdomen de Johnson hay otras cuantas cortadas en todo el cuerpo de Johnson pero ninguna se ve especialmente profunda no esperaba que eh tu vi ah bueno si no esperaba que fueras como yo pero puedo decirlo no has presionado tus límites lo suficiente encontraré un punto débil eventualmente Nalis tira el cuchillo forzándolo fuera del abdomen de Johnson y el movimiento es extraño mmm parece ser más como que está sacando el cuchillo de una piedra más que de la carne eh como se dice bueno si que de la carne de una persona no comprendes que está ocurriendo pero te sientes enfermo eh toma toda tu fuerza para poder parar de no caerte en tus rodillas ay dios Nalis levanta el cuchillo y entonces trata de clavarlo en el pecho de Johnson el cuchillo el cuchillo eh batalla para meterse teniendo un poco de resistencia y atorándose todo tu cuerpo se congela en su lugar recuerdo que Johnson y mencionó que él está fuertemente asociado con su animal ah los ah bueno si el animal este se me olvidó otra vez como se llama pero eh los pepinillos de mar eh pueden endurecer su skin bueno su piel cuando están puestos en peligro Johnson ni debe tener esa habilidad ah eh para Nalis te lo ruego haré cualquier cosa que quieras hemos sido compañeros de trabajo por años ¿verdad? somos amigos ¿no es así? por favor Nalis estoy cansado de que estés rogando solo cállate de una uy ok eh Nalis por favor no soy Nalis ah ¿qué? antes de que tengas un proceso para procesar las palabras de Nalis el cuerpo de Nalis comienza a moverse los colores se mueven bajo su piel todo empieza a lucir mal Nalis casi parece como que se está haciendo más alto y su cabello y su color bueno la longitud de su cabello y el color empieza a cambiar después de unos cuantos minutos él ya no luce como Nalis y ahora luce como Taumu ¿quién eres? la única cosa que necesitas saber es que no soy Nalis así que no hay punto en que sigas rogándome de esa manera Taumu saca el cuchillo de John Sonny causando que John Sonny se mueva en dolor Taumu levanta el cuchillo una vez más necesito hacer algo pero yo ay Taumu encaja el cuchillo en la garganta de John Sonny en esta ocasión el cuchillo puede entrar sin ninguna resistencia no quieres pensar sobre los sonidos que John Sonny hace mientras colapsa tratas de bloquear cualquier cosa que estás viendo y escuchando fuera de tu mente ¿Oliver? no no Taumu te está mirando ¿acaso hiciste alguna clase de sonido ahora? ¿gritaste? ¿lloraste? no lo sabes instintivamente tomas un paso hacia atrás tus piernas se sienten duras y es duro tratar de mantener tu balance pero Taumu comienza a caminar hacia ti tu corazón comienza a latir rápido cada vez más pero tus piernas no cooperan te vas a caer si sigues de esa manera Oliver Taumu ayuda a sostener tu peso ay no y con una bueno sí guiándote sorpresivamente gentilmente hacia una de las paredes gentilmente te recarga permitiendo que uses la pared para mantener tu balance tratas de evitar mirar el cuerpo de John Sonny escuchar bueno sentir que la pared te está apoyando es bueno pero eres consciente de que esta posición hace que no tengas manera de poder escapar ¿por qué? no puedes terminar la frase tu boca se siente seca ya estaba revisando algo él bueno viste algo que no se supone que debías ah bueno él vio algo que no se supone que debía ver la respuesta es tan simple que te hace sentir eh como toda la sangre dentro de tu cuerpo se pone fría ¿como yo? ¿qué? no Oliver yo jamás te lastimaría me acabas de lastimar en la mente hijo yo Taumu se ve como que quiere decir más pero por algún motivo duda verdaderamente no me recuerdas ¿verdad? recordarte tu voz sale tan pequeña y frágil Taumu sonríe en una manera casi amarga eh fuimos a la misma escuela por unos cuantos meses antes de que tuviera que mudarme eh platicamos y bromeamos bueno platicamos y bromeábamos entre clases y nos pusieron juntos en un par de actividades mmm así éramos amigos quizá no signifique mucho para ti pero lo fue todo para mí recuerdo eso fue una parte importante de mi infancia eh por qué ay perdón por qué no pude recordarlo antes por qué mi memoria se siente tan nublosa incluso ahora es difícil concentrarte mientras tu corazón sigue saltando tan frenéticamente en tu pecho lo recuerdo pero ¿por qué? fue mi salvación eras la única parte de mi vida que se sentía como que tenía un significado no tienes ni idea de lo vacía que es mi vida sin ti lo sufocante y vacía que está te sientes demasiado lleno de emociones con demasiados pensamientos y preguntas pasando por tu cabeza tratas de concentrarte no creo que Taumu esté eh bueno si no creo que Taumu esté inventando su razón para hacer esto no puedo dejar que esto continúe convencer a Taumu preguntarlo a ver vamos a preguntarle ¿por qué eres así? la gente usualmente no termina de esta manera debiste haber pasado por algo terrible eso es lo que piensas? si piensas que he pasado por algo terrible y traumático ¿aceptarías aceptarme vaya? ¿tratarías de sanarme? no estás muy seguro de cómo contestar eso al chiles que no eh me lavo las manos por mucho que disfrute tu simpatía no quiero que hagas menos mis sentimientos esto no es el resultado de ningún tipo de trauma esto hubiera ocurrido no importa qué no importa cómo hubiera sido mi vida y no importa dónde o cómo te hubiera conocido en cada universo mi camino se junta con el tuyo y esto ocurrirá entonces ¿qué hubiera pasado si no me conocieras? ni siquiera quiero considerar un mundo tan cruel algunas personas considerarían un mundo cruel ¿qué? considerarían un mundo como ese mucho menos cruel que este tratas bastante de evitar mirar abajo hacia el cuerpo de Johnny mientras dices eso digo Johnson Taumu evita mirar el cuerpo también pero solo porque no le interesa no estaría muy seguro de eso ¿qué? antes de conocerte sabía que algo en mi vida estaba perdido no sé no sabía que eras tú pero sabía bueno sabía que tenía que hacer cualquier cosa para encontrarlo y mantenerlo conmigo después de conocerte tuve una meta una dirección a donde concentrar todas mis emociones si jamás te hubiera conocido estoy seguro de que hubiera hecho algo mejor algo peor que matar a algunas cuantas personas unas cuantas personas ha matado a otros probablemente podrías usar un poco de tiempo para pensar ¿verdad? ¿me está dejando ir? no hay forma ¿verdad? Taumu frunce el ceño casi como si estuviera leyendo tus pensamientos no hagas nada estúpido Oliver jamás te lastimaría pero estoy bastante dispuesto a lastimar a tus amigos si pides ayuda a alguien los mataré eres consciente de que ahora puedo cambiar mi apariencia y mi voz también si tratas de reportarme simplemente me disfrazaré hasta que haya matado a todo mundo con quien me hayas reportado por eso digo que no hay que decirle a nadie tu corazón se hunde cuando te das cuenta de de... bueno si lo indefenso que estás en esta situación verdaderamente no hay nada que pueda hacer deberías volver a tu apartamento necesito limpiar las cosas por aquí si tan pronto como logras agarrar la habilidad de mover tus piernas comienzas a correr de vuelta a tus apartamentos aunque sabes que Taumu sigue ahí atrás puedes sentir como si te estuviera mirando algo todo este tiempo sientes una inmensa calma una vez que llegas adentro de tu apartamento y cierras la puerta dándote un poco de privacidad verdaderamente no sé qué hacer no puedes dejar de pensar en lo que ha ocurrido espera tratas de recordar más de la primera vez que viste a Taumu cuando eran niños había otro niño con nosotros éramos un grupo de tres tu cabeza comienza a doler casi se siente como si tu propio cerebro estuviera luchando contigo desesperadamente tratando de detenerte de recordar mucho más no puedo recordar mucho pero creo que el otro niño era importante para mí lo consideraba él y a Taumu sin ser mis amigos qué le ocurrió a ese otro chico acaso Taumu pensar sobre eso te hace sentir peor no puedes recordar mucho todavía y cualquier conclusión a la que llegas es bastante negativa no quiero recordarlo no ahora has pasado por demasiado esta noche dejas que tu cerebro bloquee las memorias por ahora decides tomar una ducha puedes pensar más sobre esto mañana ahora mismo solo quieres limpiarte todas tus penas y dormir tus músculos tensos se relajan debajo del agua caliente de la ducha después de pasar casi media hora en tu tiempo y limpiándote completamente y después dejas la ducha has terminado y de hacer tu rutina de noche cuando puedes ver un poco de ti en el espejo por algún motivo dejas salir una risa bueno así como una risa baja hacia ti no sé si me explico no sé cómo traducir la palabra tampoco a qué te refieres con que dejarás esto para mañana es en serio miras a tu reflejo tratando de recordar si siempre fuiste un cobarde quizá 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 deberías tener un poco de cuevos por así decirlo has pasado por demasiado esta noche ah no más bien deberías relajarte no has pasado por mucho esta noche pero verdaderamente no puedes empujar esto uno de tus compañeros de trabajo fue asesinado justo enfrente de ti necesito hacer algo que deberías hacer ok y aquí lo voy a dejar repito que es que esto lo estoy regrabando y lo estoy regrabando justo hoy y ahorita voy a editar en chinga creo que de hecho no tengo que editar mucho traté de no hacer cortes para inmediatamente voy a exportar, voy a subir y una disculpa en serio no entiendo qué pasó yo juraría que vi que el video estaba bien pero bueno de nada sirve excusarme gracias por ver espero se hayan pasado muy bonito redes sociales abajo, juego abajo, apoyo abajo ya está, cuártense bonito tengan un día tarde o noche depende de cuando estén viendo este video y nos vemos a la próxima, bye! chau